Música para Crecer es una iniciativa de CAF que promueve la enseñanza musical en niñas, niños y jóvenes de América Latina. Más de 60 mil participantes han aprendido a cantar o a tocar un instrumento en su tiempo libre y a la vez han adquirido valores y herramientas que los ayudan en su crecimiento y les permiten acceder a nuevas y mejores oportunidades para su vida. La música realmente es algo maravilloso, es algo que nos lleva a otra dimensión y que puede alegrar la vida, alegrar el alma y ayudarnos a olvidar las penas y darnos una sonrisa para vivir. Y desde esa perspectiva de la alegría, dar una esperanza de vida a otras personas y a través de la música recuperar la dignidad de las personas, a través de la música hacer que sean mejores seres humanos. A través de la música van a tener oportunidades maravillosas en la vida porque lo hemos visto en sus amigos, sus compañeros. Tienen la oportunidad de sentirse importantes, de hacer algo importante y de ser reconocidos por eso. Eso para un niño es muy importante, el reconocimiento es muy importante, mejora su autoestima. Vengo de un hogar muy humilde, entonces quería eso, quería sacarlos, quería sacarme de mí misma y pues romper con las barreras de la gente. Desde niña siempre quise romper con esa barrera de que porque eres pobre no puedes hacer nada. No, el dinero nunca es un impedimento a nada. Y eso fue mi mayor motivación para eso y mi familia, siempre. Siempre fue el querer demostrarles a ellos, hasta a ellos mismos, a mis padres mismos, demostrarles que nada es imposible en la vida. Querer es poder y el mejor trabajo de equipo es una orquesta. La música ayuda mucho, no solamente como una profesión, sino también los ayuda en adquisición de valores, en formación personal, para si en algún momento ellos deciden tomar otra carrera, tomar otro camino que no sea el musical, les va a ayudar mucho para ser parte, o sea, parte de su vida, como su formación integral. Ya si alguno decide continuar con la carrera musical, como fue mi caso, todo eso que vivieron en su temprana edad van a tener herramientas suficientes para que su trabajo sea con calidad. La música es un instrumento mundial, que no necesitas hablar un idioma tal o cual, sino nos comunicamos por medio de ello. Disfruten, disfruten la vida, disfruten la música, porque la música nos trae mucha alegría, nos trae paz y nos trae una forma distinta de ver la vida. Nunca dejen de soñar.